¡Tutulapan Morelos se asimbrará! ¡Tutulapan Morelos se asimbrará! ¡Con este mega espectacular jaripeo de lujo! ¡Con este mega espectacular jaripeo de lujo! ¡Barrio de San Sebastián invita! ¡Jueves 24 de diciembre 2015! ¡Llega a la plaza de toros el general Emiliano Zapata! ¡Por fin llegan a ruedo la ganadería de los toros! ¡Exterminadores! ¡Grancho las cubatas! ¡Grancho las cubatas de Jorge Orihuela! ¡Grancho las cubatas de Jorge Orihuela! ¡Y para hacerle frente a esta ganadería! ¡Llega la número uno de Morelos! ¡Grancho las escuelas de oro! ¡Escuelas de oro de Betillo de Cuauhtla! ¡Grancho las escuelas de Betillo de Cuauhtla! ¡La reina, la reina, la reina de Guajuapa! ¡Cuota de recuperación 30 pesitos! ¡Comenzamos a las 6 de la tarde! ¡Ven, asiste y diviértete! ¡Invita! ¡Barrio de San Sebastián, Jaripeo 2015! ¡Incerda! 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 ¡Grancho las cubatas de Betimagagacá! ¡Está bienkol means! ¡Por favor tú everything!